Gran celebración de gratitud a Dios por 75 años de proclamar el mensaje pentecostal en las asambleas de Dios en Guatemala. Se llevará a cabo en la región occidente, en el campo de la Feria de Quetzaltenango. El día domingo 25 de noviembre de 2012, estará predicando la palabra de Dios el reverendo Miguel Ángel Monterros, Ejecutivo Nacional. En la música, la agrupación Presencia y los solistas Isabel Padilla, Jaime Méndez y Walter Lepe, en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, invita la comisión de celebración. ¡Gracias!